El jugador de los Doyers de Los Ángeles, Kik Hernández, habló de la manera en la que Puerto Rico está disfrutando este clásico mundial y los objetivos en este 2017, en el que los boricuas son uno de los favoritos para llevarse esta cuarta edición. Todo el último clásico, hasta que empezó este, o sea, eso era una ansiedad de que empezara este ya, porque nosotros, o sea, venimos con hambre y tenemos el deseo de ganar y llevar ese gol a Puerto Rico y nada, esto se trata de la pelota, de tener buena dinámica, de jugar en equipo y de llevarnos todos bien, porque, o sea, si tú no haces el trabajo, nosotros tenemos confianza en que viene del Atlético va a hacer el trabajo, porque bueno, nosotros tenemos un equipazo y, 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 y Gracias por ver el video.